Tan sencillo como eso Eres un estúpido Perdóname Porque te dije lo que oíste Hace una pausa y ya Perdóname, me dijiste si oíste Al aire lo repito ¿Pero por qué me dices estúpido? ¿Quieres que te lo repita? ¿Cómo le dijiste a Orvin Quintero al otro día? ¿Por qué me dices estúpido? ¿Por qué le dices estúpido un jugador? A mí nomás, si te estuve yendo, ofrendí a ti ¿Qué digas? ¿Qué digas? ¿Qué digas? ¿Qué digas? ¿Qué digas? ¿Qué digas? ¿Qué digas una hipótesis? ¿Cómo? ¿Hipótesis o lo tienes probado? Una hipótesis como periodista Una investigación periodística ¿Por qué me dices estúpido? ¿Por qué es lo que eres? ¿No me ofrezco una disculpa o no te doy problemas? No te ofrezco nada, los problemas que quieras Bueno, vamos a ir a la pausa A mí no vas a decir estúpido Por encima es cara Y te lo repito Y nos hacen tele Y te lo repito Bueno, vamos a ir a la pausa No te ofrezco nada, vamos a ir a la pausa No te ofrezco nada, vamos a ir a la pausa